La influenza se contagia fácilmente. Por eso, si todos nos vacunamos, entre todos nos cuidamos. Seamos responsables. Vacunarse siempre será mejor que no hacerlo. Vacunación del 28 de marzo al 31 de mayo. Más información en minsal.cl Gobierno de Chile. En Sodimac Constructor siempre recibes mucho más. Solo con su CMR. Lleve 10 sacos de cemento y pague 9. Sodimac Constructor. Más barato imposible. Space in your space. Facebook is a new place. Dip dive and socialize and I'll be outside of space. It wasn't now, generation. And I just can't wait. I need a meeting later. Con Movistar Smartphones. Vivo Smart. Para compartir más donde quieras. Únete a la compañía preferida. Movistar. Compartida. La vida es más. Qué rico es Semana Santa. Disfruta las mejores ofertas. Empanada o jamarisco Breed & Master. Pagando con tarjeta Ripley 3 por 899 pesos. Con todo medio de pago 3 por 998 pesos. Unimark. Apoya el programa Elige Vivir Sano. Unimark. Come mejor sin pagar de más. Qué rico es Semana Santa. Disfruta las mejores ofertas. Camarones B. 250 gramos. Pagando con tarjeta Ripley 1.99 pesos. Con todo medio de pago 1.199 pesos. Unimark. Apoya el programa Elige Vivir Sano. Unimark. Come mejor sin pagar de más. En Home Center Sodimac. Recibes mucho más por mucho menos. Solo con tu CMR. Farol solar negro o silver. Lleve 4 y pague 3. Home Center Sodimac. Tu hogar en las mejores manos. Sonríe. En Home Center Sodimac. Tenemos una oportunidad única CMR para ti. Pag dos lámparas de mesas atinadas. 9.990 pesos. Solo con tu CMR Falabella. Y también con tu tarjeta Red Compra de Banco Falabella. He pasado mi vida entera trabajando con autos. Y a mí no me vienen con cuentos. Y por eso no me sorprende el impresionante éxito de ventas de St. John. Son diésel. Tienen muy bajo consumo. Y una notable relación precio-calidad. Cartoni. Más que liderazgo. Pasión. Los buenos momentos se comparten. Siente 2x. Bucios 2x. Desde 929 dólares. Siente. Viajes Falabella. Sí. Un café italiano. Bueno, Eduardo. ¿Conocen los nuevos modelos italianos que están arribando a Viña? No, no, no los conozco. Es la nueva cambra Fiat. Full equipamiento. Mi piacerebbe conocerlos. Andamos. Maravilloso. Es que esta máquina se ha distrutto. Y anche al miglior prezio. Cartoni. Más que liderazgo, pasión. El invierno, también es para pasarlo bien. Juega. Atrévete. Suéteres y ponchos. La Polar. Miles de suéteres mujer. Solo para ti, con tarjeta La Polar. 40% descuento. ¿Te has dado una vuelta últimamente por Hiper Leader? ¿A ver los pescados y mariscos? Deberías. ¿Has probado las frutas y verduras? Frescas, como recién cosechadas. Date una vuelta por Hiper Leader. Y encuentra todo lo que te gusta, como más te gusta. Fresco, rico y con precios bajos todos los días. Las cosas claras ayudan a tomar buenas decisiones. Tener una vida sana es tener más vida. Ya le tomé el gusto a comer sano. Tú sigue disfrutando la chatarra. Adivina. Pase lo que pase, yo lo tomaré con calma. ¿Quién tendrá más vida? Si tú te estresas por todo y sientes que vas a estallar. Adivina. Cuando te quedes sin aliento, ¿quién te alentará? Solo tú eres responsable de lo que haces con tu vida. Tener una vida sana es tener más vida. Más vida. Para ti, una isapre de médicos. Te invito a cuidar nuestro planeta con Eco Easy. Las estufas lásera parafina ahorran en calefacción, gracias a su termostato y timer de encendido y apagado automático. Usa aislantes para puertas y ventanas. Ahorras hasta un 30% en calefacción. Con estos consejos, ahorras energía y ahorras dinero. Por la compra de esta estufa fensa, gratis calienta cama con tarjeta más. Nuestro hogar, nuestro planeta. ¡Cuidado en Easy! Easy o hogar construcción. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tolerancia Cero. Fernando, Juan Carlos. Fernando, muy buenas noches. Esta semana, marcada por... Sigue dando vuelta, pero ya con más fuerza y ya con muchas páginas en los diarios. Y promete conseguir las repercusiones del tema Codaba, Ministerio de la Vivienda. Vendrá en el segundo bloque el senador Alejandro Navarro, quien ha tenido una activa participación en denunciar hechos vinculados a ese tema. Estaremos conversando sobre novedades que ocurrieron en el caso Caradima, también. Pero partimos este bloque con otro asunto que es muy transversal en el interés ciudadano, que tiene que ver con la rotulación de los alimentos. Se está discutiendo en el Congreso Nacional, justamente, esta nueva ley para rotular de alguna manera, algunos creen que se prohíban la publicidad, que en fin, que haya muchos cambios. Y hay una fuerte pugna entre la industria y algunos parlamentarios que han buscado, que han impulsado este proyecto. Y hablan de que el Ministro de Salud ha tenido una actitud zigzagueante, justo en algunos de los actores en este tema. Vamos a ver la siguiente nota y a la vuelta conversamos. Nunca el Ministro dijo en el pasado que se oponía a este proyecto. Esto se ha transformado en una hiperlegislación. Ahora sé que se votara en el Senado la ley que regula los alimentos poco saludables y restringe su venta y publicidad. El sector empresarial sacó la voz. Esta ley es mala para el objetivo para el cual se dice que fue diseñada. El gobierno coincidió con los argumentos del sector privado, lo que fue visto con recelo por la oposición. Esto se ha transformado en una hiperlegislación, en una suerte de reglamentación a través de ley que obliga, por ejemplo, insisto, al Ministerio de Salud a recorrer todas las universidades de Chile y verse en sus kioscos, se están vendiendo super ocho, clausurar esos kioscos, hacer sumario sanitario a la universidad, lo que es completamente absurdo. Nunca el Ministro dijo en el pasado que se oponía a este proyecto y lo único que nos sorprende es que lo haga ahora. Bastó que hablara el empresariado, bastó que los productores de alimentos, los importadores, los supermercados, elevaran su voz y el gobierno se ordenó, voltereta el Ministro, hoy día el proyecto es malo. La polémica radica en el artículo que prohíbe la venta de alimentos en establecimientos educativos, incluyendo las universidades. Aquí está primando el interés de algunos talibanes de las leyes de obligarle a todos los chilenos a vivir como ellos quieren. Escuchar de alguien de la UDI venir a decir que yo quiero imponerle a alguien cómo vivir en Chile, han sido ellos los integristas, no querían divorcio en Chile, prohibían la distribución de la vida el día después. No fueron suficientes las reuniones para llegar a acuerdo. La sesión donde se votaría la iniciativa se convirtió en un campo de guerra entre la oposición y el oficialismo. Aquí hay evidencia de un lobby directo, duro, brutal. Yo te quiero decir que a mí no voté en conciencia la vez pasada, voy a volver a votar en conciencia como vota la derecha. Porque tus campañas, tus campañas y las de Rossi no se las financian los trabajadores de Chile. ¿Estamos claros? En este hemiciclo no representamos sino los intereses de la gente. Sino los intereses de la gente. Con un fallido intento para que en la Cámara Baja se aprobara la conformación de una nueva comisión mixta, la llamada Ley del Super 8 se votará nuevamente en el Senado el próximo martes en medio de los reparos del empresariado. Esto puede traducirse en definitiva en incumplimiento de las normas. Segundo, contrabando y venta ilegal de todos estos productos. Y si hablar en público, hablarle a los medios de prensa, digamos, sobre lo que nosotros pensamos, que eso se considera lobo y bueno, la verdad que somos lobo. Gracias. 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 Gracias.